Instructivo para el manejo de historia clínica en el sistema de información hospitalaria. Iniciar sesión. Para comenzar, acceda al sistema de información hospitalaria e ingrese con su usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema, seleccione el módulo de agenda médica. Selección de agenda y consultorio. Dentro de agenda médica, seleccione la agenda correspondiente al día y el número de consultorio en el cual se encuentra. Es imprescindible seleccionar el consultorio exacto para que el sistema de llamado de TV guíe al paciente al consultorio correspondiente. Al ingresar a la agenda, se despliegan los turnos asignados para la jornada actual. Solo podrán ser llamados a consultorios aquellos pacientes que hayan sido atendidos previamente en recepción. Los pacientes receptados tendrán el ícono del llamador habilitado al lado de su nombre. El llamador puede ser utilizado múltiples veces según sea necesario. Seleccione al paciente correspondiente una vez que haya ingresado al consultorio y haga clic en Iniciar atención. Se desplegarán las distintas pestañas de la historia clínica. Resumen, registro, órdenes, resultados y fichas. Por defecto, se abrirá la pestaña de Registro. Completar motivo de consulta. En la pestaña de Registro, completa el campo Motivo de consulta, el cual es obligatorio para finalizar la consulta. Es importante completar todos los campos relevantes del registro del paciente. Registro y generación de órdenes. Complete la información necesaria en las diferentes pestañas según corresponda al paciente. Genere las órdenes de estudios y o medicamentos desde el sistema y si el paciente lo requiere, asegurando que quede registrado. ¡Gracias! 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 En la pestaña de resultados, tienen la posibilidad de ver los estudios de los resultados. digitalizados por otro profesional o los realizados en el hospital. En el despegable digitalización de estudios se puede subir estudios del pacientes en todos los formatos y la fecha es obligatoria. En la pestaña fichas se cargan todos los datos del paciente que consideren relevantes. Se puede encargar alergias, medicación habitual, antecedentes personales, médico de referencia y signos vitales. Gracias por ver el video. Finalizar o pausar la atención Al concluir la consulta haga clic en finalizar atención. Si surge algún inconveniente utilice la opción pausar y luego reanudar la atención cuando sea necesario. Al finalizar ese paciente cambia el estado a atendido. Despliegue el calendario a la derecha y seleccione el día deseado. Haz clic en los tres puntitos junto al horario disponible y seleccione dar turno. Busque al paciente por DNI. Confirme la asignación del turno. Liberar consultorio. Una vez finalizados los turnos del día, antes de que cierre sesión, deberá liberar el consultorio. Esto se realiza en la esquina superior derecha haciendo clic en los tres puntos y seleccionando liberar consultorio. Cerrar sesión. Para mantener la confidencialidad de los usuarios, cierre sesión antes de salir del sistema.